Llegó el sué 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 Cuando tú veas que esta vena está cómoda aquí, no me bajes los monitores, por favor. Deje el relajo. Amárramele la mano al sonidito cuando la vaina está heavy. Vámonos. Prende que tú tienes tu tola. Nos cogemos para de pistola. Tenemos caracoles y bolas. Y el suave el que te controla. Yo te freno y tú te paniqueas. Te quilla cuando ella vaquea. Si te quilla baja la marea. Porque te tiran de la azotea, castillo. Párala. Hay plomo. Párales más cocos. Castillo. Hay plomo. Párales más cocos. No me hagas malucona. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Ve, no hay na. Cuando esté cómodo, déjalo ahí ya. El fuerte. Váyate ahí, ay. Omega. Seguimos adelante. Ponle más, ponle más. Váyate ahí. Ya sé a los... Están oyendo. Otro lategazo. Otro lategazo del que la da. El fuerte. Omega. Ya sé a los... Ya sé a los... Bien. Ya sé a los... Oye. Matillo para. Ay plomo. Dale magogo. Matillo. Ay plomo. Dale magogo. べ, gano. Prende, si tú tienes tu sola Nos cogemos barras de pistola Tenemos caracoles y bolas Y el suave el que te descontrola Yo te freno y tú te paniqueas Te quilla cuando ella banea Y te quilla baja la marea Porque te tiran de la azotea castillo Caramba, ay plomo Dale más gogo No me hagas malo Castillo Ay plomo Dale más gogo No me hagas malo Ay, sí Omega Ay, ay, ay Póndale la pomada El puente Véjalo ahí No puedes bajar un chin No puedes bajar un chin No puedes bajar un chin Los monitores, bajar un chin Póndale, 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 póndale Ya sea lo mega, ya sea lo La pegola, esto es lo mismo, ¿no? El fuerte Internacional La pegola, esto es lo mismo, ¿no? Vámonos Yo aquí entre la nada Quiero darlo todo Buscar a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Ellos no quieren verme aquí Conspiran en contra de mí Ellos no quieren verme aquí Quizás les hago daño, sí Ellos no quieren verme aquí Conspiran en contra de mí Ellos no quieren verme aquí Quizás les hago daño, sí ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Están oyendo! ¡Omega! ¡Ay, sí! Otro lategazo de... ¡Vengo fuerte! ¡Ay, sí! ¡Ya sea lo... ¡Ya sea lo... ¡Ya sea lo...! ¡Ay, sí! El que la pone Como le llama El fuerte 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 Y lo vera, presenta Déjalo ahí, abusador ¡El Puente! Una alejada, oye Ellos no quieren verme aquí Conspiran en contra de mí ¡Toy tú, va! ¡Toy tú, va! Quizás le hago daño, sí Ellos no quieren verme aquí Conspiran en contra de mí Ellos no quieren verme aquí Quizás le hago daño, sí Y así pretenden ser un rival Él irá bien, sí, me va mal A mí Ellos no quieren verme aquí Conspiran en contra de mí Ellos no quieren verme aquí Quizás le hago daño, sí ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Omega! ¡Súbalante! ¡El Puente! ¡El Peor! ¡El Peor! ¡El Peor! ¡El Peor! ¡Ey! Ellos mentirán con letra de mentira. Ellos mentirán, pero son de mentira. Ellos mentirán con letra de mentira. Ellos mentirán, pero son de mentira. Ellos mentirán, pero quizás mentirán. Sí, sí. Omega. Margarícialo. Martícialo. El puente. Criminal. Omega. El Real. Cibarate. Rube. Sácalo del aire ya. El puente. Acarícialo. Venga ya. Muchísimas gracias. Llevo tanto tiempo en la avenida. Ejo. Siempre estoy matando con lo mío. Y a ti te veo atrasado y confundido. No eres de lo mío. Siempre suelto la grasa nueva. Todo el mundo. Lo que va a soltar el Omega. Se frustran y buscan los colores que yo hago. Pero. Lo que tengo. Es superior. Lo que tengo. y sismes de lo mío. Porque me llamas, porque me llaman, Porque me engañas, Porque me llaman, porque me enamas. Ay, mejor prefiero ser traicionero Me acompañé solo una noche De ese amor que me dio un teroche Al otro día la amanecer Olvidé el olor de su piel Pero yo prefiero ser traicionero Conocer a otra mujer Me acompaña en mi camino Que me lleve de la mano Para portarle todas mis penas No importa que sea rubia India, blanca o morena Si no me llamas, por qué me llamas Si no me llamas, por qué me llamas Por qué me engañas, por qué me hablas Si no me llamas, por qué me llamas Si no me llamas, por qué me llamas Dono al mampo, dono al mampo Ay, sí Oye, mami Soy yo el que te compró la jimpeta Ay, mi ñiñello El fuente El fuente El fuente Y del nacional Es lo que era Él se acabó con dos Juntale la pomada El fuente El fuente El frijol El frijol Oye El traicionero Y conocer otra mujer Me acompaña en mi camino Que me acompaña en solo una noche De esa noche me dio un terroche Al otro día al amanecer Olvide el olor de su piel Pero yo perdí El traicionero Conocer otra mujer Esa pura y no la guan guan Que me haya frente a la piedra Que no me quiera cortar una oreja Quítame un pelo de la cabeza Un pelo de unión a una cerveza Si no me llamas Por qué me llamas Si no me llamas Por qué me llamas Por qué me engañas Por qué me hablas Si no me llamas Si no me llamas Si no me llamas Por qué me llamas Por la mambo Vamos al mambo Vamos al mambo Vamos allá Lo ver a B.A.M. presenta El de Repertorio El Fuente Ay, ay, ay Ay, sí Tenemos más de 15 ya Lo ver a B.A.M. presenta El de Repertorio Llevatelo Fausto El Fuente El de Acabo El Barrión El marca El morenello Saludos para Paul Vázquez Oye que lo que Cuando superen esta vaina hablamos Juntos desde el 2003 Saludos para Paul Vázquez Por el sentido de egoísmo Donde personas Que hacen daño casi mismo Si soy yo Peleando esta pataca solo Porque cerca llueve plomo Ignoro La forma en que ustedes me ofenden Pensando que criticándome Soy yo quien pierde No entiende Que si hablan mierda de mí Esa no es la manera en que Ya muere a sus armas Para matarme Y aniquilarme Te quiero manito No son tan hombres Para tirarme He visto Infra ron Sobre mi cuerpo Colocado a cien Para dispararme No sé por qué Tienes un lanzo Nuestro comportamiento Nuestra vocación Nuestra vocación De nuestro género El bebé cayendo Pierden el tiempo En la maldita diadera Ni siquiera Tienen una canción buena Ven, ven 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 Me hicieron ver Hace poco Mamá y papá Que estoy solo En el medio No hay nada Sus canciones No tienen sentido Dicen que son positivos Pero gustan un motivo Para criticar mi flow Lo real Que me hace verdadero Te juro Que me molesta Que me Ven, ven Ven, ven Ven, ven Mando callero Sabiendo que yo soy Y merece Todo pero Me molesta Melodía Música Que toma De talento Improvisación Soy rico De cura Mi momento Llego Pequilla Que soy real Y mi canción Es perdura Porque soy original No me compare Con ningún rapero Con ningún mamero Yo solo soy Balmundo entero Con el puente Europa y Estados Unidos Europa y Estados Unidos Capitando para arriba El puente El puente De royal Envidiándome, criticándome, odiándome ¿Para dónde vas? Envidiándome, criticándome Envidiándome, odiándome Envidiándome, odiándome Envidiándome, criticándome Envidiándome, odiándome No van a sober Póndale la pomada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡El Puente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo mera mi IP, pro sonda! ¡Sí, no me va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bassoya! ¡Pranda, branda! El fuerte, acarícialo Aprieta Ahí sí, guante, rompe El fuerte, acarícialo El fuerte, acarícialo Saludos para Ronald Gucci Ronald Gucci en la casa Y para el Brachi Amigos de esta compañía Y de este grupo Dice La pachanga Es duro El hombre de nosotros Aquí todo el que está es mío Y todo el mundo está gozando Si va deño de pura cepa No mueca, oye este Yo sé bien El enemigo me tiene en la mira Para Edgar Y pachanga Y que la envidia Es la maldita envidia Sí Y también la mentira Ese hombre Que llamamos El fuerte Tan solo caminando Pero Allá arriba Muy arriba Hay alguien Que a ti te cuida Y él me dice Me ruega Que lo piense bien Antes de hablar Que nos venga al callar Que nos piense en la oportunidad Y que el mal lo quiera aprovechar Pa' quitarme Pa' aliviarme Y pa' darme Y quedarse Quedándose Quedándose solo Otra del más que unidad Pero no Ante tus ojos No soy delincuente Como dice la gente Que yo estoy fichao' Y algo que yo he robao' Que ando con pistola Y mujeres sobras Pero no Ante tus ojos No soy delincuente Como dice la gente Que yo estoy fichao' Y algo que yo he robao' Yo no toco pistola Y las mujeres sobras Ay, sí Ey Vámonos ¿Cómo hay ganas? En el repertorio Yeah, yeah El Puente Ay, ay, ay Próximamente Bomba, bomba Malo Mundial junto a Osuna El Puente Próximamente Otro poco El Fuego Mundial del Tiempo El Fuente El Mar Criminal Más de mis hijos El Fuente Más de mis hijos Más de mis hijos Cuando solo Siempre solo Sin ya le cuisinan Vengan y demen blo Cuando solo Siempre solo Sin ya le cuisinan Vengan y demen blo El Fuente El Fuente Omega Omega Oye Tú y yo Málcalo, márcalo, márcalo Málcalo Y besarte lentamente Y besarte lentamente Ya no importa la gente Aquí Acarí Acarícialo Que diga hace diez años Más de mis hijos Más de mis hijos Más de mis hijos Y empieza tú sabes Baby A Guadameca A Guadameca Quiero hacer dolor Baby Yo no sé Yo no sé Yo sé que tú quieres Mami Dime que sí Y vamos a hacerlo tú y yo aquí Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Mami no te muevas Para llevarse al resto así Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Mami no te muevas Para llevarse al resto así ¡Eh! ¡Ay sí! ¡Omega! ¡E que la pone! ¡Oye que no se acaban eh! No es lo mismo no ¡El Fuente! ¡Ay, ay, ay! ¡Van la llave! ¡Me pegó! ¡Vuelta! ¡Criminal! ¡Ay sí! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cayó la viga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Omega! ¡El Loera! ¡Llévatelo! ¡Vámonos! ¡El Fuente! ¡Eh! ¡Llévatelo! ¡Vámonos! 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 Ahora! ¡AASS! Oye, tú sabes que tengo los trucos, no quieras que me ponga bruto, dale pa' acá que te quiero Por mi me doy, tú sabes que tengo los trucos, no quiero los trucos, no quiero los trucos, pero quiero los trucos. Es la hora de Cielo, a ver, el Cielo real en la casa. Y hay piro, güey, el maestro Omega Llevo el swing, llevo la gran mitad En el repertorio Llevo el swing, llevo la gran mitad Para Soveda Castillo, de parte de Junior Mayor Diablo, fariseo Hay un problema con ese Hay un problema con ese Vámonos con este que dice Si tú no me quieres Es mejor que tú me dejes Si tú no me llevas No me traigas, dame hilo Ay sí, ay sí Vámonos Hey, Omega Abusadora Bien Así, así, así Si no fuera nada Ay no Si estás mintiéndome Eso a mí no me agrada No, no, no Así, así, así Ay no Si estás mintiéndome Eso a mí no me agrada No, no, no Que es lo que tú quieras hacer conmigo Dime Ay, ay, ay Ay sí Que me tienes depresión Que me tienes depresión El fuente Criminal Vamos a la llamada El fuente Ah Omega Vamos al mago El dueño del club Yo me equivoqué contigo Yo me equivoqué Yo creí que me querías Pero me engañé Yo creí que era de veras Todo tu cariño Y ahora que tú me dejas Solo me quedé Yo me equivoqué contigo Yo me equivoqué Yo creí que me querías Pero me engañé Yo creí que era de veras Todo tu cariño Y ahora que tú me dejas Solo me quedé Porque me tratas así Así, así, así Si no fuera nada Ay, no Tú Sigues mintiéndome Eso a mí no me agrada No, no, no Tú me tratas así Así, así Si no fuera nada Ay, no Tú sigues mintiéndome Y eso a mí no me agrada No, no, no No, no, no No, no El fuerte El fuerte Querido Gracias por tu amistad Mi hermano El fuerte Talento de Santiago El fuerte Ir El fuerte Oh, oh, oh Oh, oh Ahora es Omega No cabe Ay, ay, ay ¿Cómo le llaman? El fuerte En mi bola Nací así Todo es lo mismo, ¿no? Ya sé, ¿no? ¡Omega! ¡Los frijos! ¡El Fuente! ¡El Fuente! ¡Omega! ¡No cabe! ¡Yeah, yeah! ¡Lleva, talón! ¡No me tratas así! ¡Así! ¡Así! Faltan pilas de canciones, ¿verdad? El tiempo se acaba, pero las canciones no se acaban. ¿Eh? ¡A Hona! ¡A、よ vos! ¡A Abbona! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, boy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Oh, Ve! Acarícialo Tu llorarás Tu llorarás Te recordarás Tu llorarás Tu llorarás Te recordarás Yo no sé cómo pudo entrar en esa relación Yo no sé serás persona por una traición Si mujer yo te daba todo lo que me pediste Y a esa altura de juego De tu mente jamás pensé que me borraría Que de tu mente y de tu pasado me sacaría Y ahora me quedo solo por tu traición Y no importa cuánto te llames no quieres mi amor Tu llorarás 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Ahí sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! El Fuente treasures Vamón Anaw ¡Vámonos! ¡El Fuente! ¡Vamos! Aquí llegan a estar los peluches Aquí sí Ay, que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que fue un error De revisar mi celular Ay, que sí, que no Que sí, que no El compadre arrancarte Que sí, que no Que fue un error De revisar mi celular Ay, que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que fue un error De revisar mi celular ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me borraste? Si yo quería quedarme ahí Grabado en tu piel Grabado en tu phone Grabado en tu mente Y en tu corazón ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me borraste? Si yo quería Quedarme ahí Grabado en tu piel Grabado en tu phone Clavado en tu mente Y en tu corazón Y en tu corazón El cuente El cuente De royal Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo el micrófono Conozco en tu corazón ¡Ay sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, otra vaina, sonido, bájale un chín al micrófono, está muy alto, eh, W, 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 W Ya lo sé, pero todo te lo daba y todos los días te llamaba. Que la distancia llenaba todo. Ya lo sé, todo te lo daba y te llamaba. Tú sabes bien que la mujer necesita de ser un hombre. Yo lo sé, pero todos los días te mandó. Tú la más gracia y yo sabes bien que tus amigos me desean. Claro, lo de Paraguay yo no creía. Te mandé un boleto, pero de todo, de todo. Te mandé el otro día. Y a mí me dejamos llorando. Y me hablas de tus mentiras, de tu traición. ¡Omega! ¡Fuco, violeta! ¡Uel fuerte! ¡Quién le lo venga-to! ¡Palpa, violeta! ¡Uel fuerte! ¡Vamos! Pero mi madre el otro día A mi novia estuvo llorando Y me habló de tus mentiras De tu traición, de tu traición ¡El Fuente! El Real Aprieta ¡Ey! ¡Ay sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡El Fuente! El Real Y el Omega ¡Vamos, Violeto! ¡El Fuente! ¡Ay, sí! ¡Omega! ¡El del repertorio! ¡El Fuente! ¡El Real ¡El Fuente! 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 Este tema Este tema que voy a tocar ahora Esta es una de mis canciones preferidas Creo que hacen falta muchas canciones como esta hoy en día Por eso interpreté esta canción Que no es de mi autoría Pero de verdad yo la siento Y me complaco a mí ahora Yo traigo la verdad En mi palabra Vengo a hablar antes de un niño Sin abrigo Que hay inviernos Que nos muerden las entrañas Diablo, me explotó el timba De un amigo Para Ega, para Ega, saludo Yo traigo la verdad En mi palabra Vengo a hablar antes de un niño Sin abrigo Que hay inviernos Que nos mueren las entrañas Por las faldas De un amigo Vengo a contar Que hay luces que no tiene Que existen noches y rugos Ni placeres Voy a decirte que se acerca Tu condena Soy una madre Murió de pena Déjenme cantar Siento vergüenza De ser humano Como tú y en tu presencia Reconocerme a mí mismo En tu figura Que pocas cosas Somos sin ternura ¡Ay, sí! ¡Opega! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuente! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo te caigo la verdad De mis palabras Sin abrigo Sin abrigo Te hablo, no le llego De un amigo Vengo a contarte Que hay luces que no tiene Que existe noches y lujos Ni placeres Vengo a decirte Que se acerca tu condena Hoy una madre Murió de pena Déjenme cantar Siento vergüenza De ser humano Como estoy en tu presencia Reconocerme a mí mismo En tu figura De poca cosa Somos sin ternura ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Omega! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Prenda, prenda, prenda! ¡El Puente! ¡Eh! ¡Se lo verá! ¡Ay, sí! ¡Micha! ¡Melina! Mi gente, no hay tiempo para más Se le quiere de gratis Gracias por estar aquí esta noche Muy dura la fiesta ¿Cuántos peluches? ¿Cuál es el tuyo? ¡Eh! Es que no está montado el pianeta Pero voy a tirar con el... ¡Eh, fuerte! ¡Ah, ah! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Rupper! ¡Eh! ¡Ah! Hay que cantar los cafés en la lima, eh Oye Tú vas para la discoteca Y tú ves la mujer que está bien buena Si te gusta a la bailar Que bailando la puedes mangar Y en la pinta dale cotorra Para ver si tú te la robas Pero no se te vaya a olvidar Que sin goma la puedes mangar Si no Analytos Y si no Нет Písico no es hauler el cuero Si no Нет Si no Нет Si no Avoid Para dar un g само Y si noặc Si novoy el cuero Tú vas para dar un gato Y si no Si no Ignacio no habloaling Y si no No hay viva un gato No hay viva un gato No hay viva un gato Al epicoteca Oye Rapapapapa ¡Oye! ¡Oye! Coño, te brindas, por un poco Te callo con este tigre, oye ¡El fuerte! ¡Ey! ¡No vamos con este! ¡Diablo, que duro es! ¡Fámonos con este! ¡Ohhhh ¡Ohhhh! 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 ¡Yo ande pa', ¡amón! ¡Dame donde estamos! ¡Y cuando piensas, me voy para dar, ¡no vuelvo para atrás! ¡Baja pa' decir que esto no tiene para responder! Pregando en grande como aquí lo sabemos hacer Es de total, es de pa' matar Como la gente cuando se acaba el ira Rewind No hagas pa' que te dice no tienen pa' responder Pregando en grande como aquí lo sabemos hacer El real, al ¡Eh! ¡Omega! ¡El va criminal! ¡El fuente!